Nos hemos trasladado hasta la residencia del sacerdote guadalupano Ramiro Arango, sacerdote que ha venido haciendo una serie de críticas muy delicadas, muy graves en relación con las posiciones de la extrema derecha colombiana, específicamente del senador de la República Álvaro Uribe Vélez y ha venido también haciendo una serie de cuestionamientos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Después de las elecciones presidenciales, de las elecciones en segunda vuelta se ha incrementado de una manera aterradora el fenómeno de los crímenes contra líderes sociales y populares. El padre Ramiro Arango tiene 57 años, es natural de rol de anillo, pertenece como hemos dicho a la iglesia guadalupana, vamos a hablar con él también rápidamente sobre este tópico y tiene estudios de teología, él tiene su parroquia en un sector muy popular, en el Jarillón del río Cali, en inmediaciones del barrio Floralia, al norte de la ciudad. Muy buenas tardes padre, gracias por estar con Periodismo Libre esta tarde. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de Periodismo Libre y a todos los que nos siguen y nos escuchan a través de este medio, que es la expresión más sana, más limpia del periodismo, el periodismo es ser siempre independiente. Muchas gracias padre, inicialmente expliquemosles a nuestros televidentes en qué consiste la iglesia a la que usted pertenece, la iglesia guadalupana y cuáles son las diferencias con la iglesia romana, porque ustedes también son católicos pero no romanos. Muy bien, esto es bastante importante que se sepa para que no hayan confusiones y también no hayan injusticias con esas confusiones. La iglesia guadalupana es un movimiento de sacerdotes, obispos que soñamos con la construcción del reino de Cristo desde una perspectiva naturalmente católica, conservando la doctrina católica apostólica romana, conservando la fidelidad al Papa, independiente de quien sea el Papa. Nosotros estuvimos con Juan XXIII, con Pablo VI, con Juan Pablo I, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y ahora tenemos a un hermano Papa que sin lugar a dudas comparte mucho de lo que nosotros hemos propuesto de iglesia. Entonces somos un modelo de iglesia que se diferencia de lo siguiente, primero, en que nuestros sacerdotes pueden ser casados o célibes. Los sacerdotes casados son la iglesia que nació en el año 33, digámoslo, del primer siglo de la cristiandad, cuando el jueves santo Jesús instituye la sagrada eucaristía y el sacramento del orden. Le dio el orden a los primeros doce y esos hombres eran casados. El evangelio dice que Jesús curó, San Marcos cuenta, capítulo 9, que curó a la suegra de Pedro. Jesús no excluyó a los once que tal vez eran solteros distinto a Juan, no, todos los hizo igual. Pablo en la carta a Tito y a Timoteo le dice claramente, a Tito le dice, te dejé en Creta para que ordenes presbíteros que sean casados. O sea, el sacerdote debe ser casado. Y a Timoteo le dice que consagre obispos y diáconos casados. Por eso los tres ministerios que tiene la iglesia católica, que es el ministerio diaconado, el diaconado, el ministerio presbiterial y el ministerio episcopal, son los tres ministerios. Esos son los tres ministerios de la iglesia. Aquí en estos tres ministerios los sacerdotes pueden ser casados o pueden ser célibes. El que sea capaz de llevar el celibato muy bonito, porque el celibato es un don de Dios y es una gracia y es muy bonito. Pero el que no lo pueda y no tenga ese don, no se puede desplazar de tener la oportunidad de vivir esta bella experiencia que es el sacerdocio. Entonces los sacerdotes son casados. Lo segundo, aquí no hay estipendios eclesiásticos. Nosotros no funcionamos con estipendios. Cada sacerdote vive y sostiene su familia de sus propios recursos, de su propio tener, de su propio ser, de su propia actividad. Cuando una persona nos llama y nos dice, padre, ¿me puedes celebrar la misa? ¿Una misa que necesito o un bautismo o un sacramento? La primera pregunta que le hace a cualquier sacerdote a una persona que una pregunta equivocada es, ¿cuánto vale? No, los sacramentos no tienen valor. El sacrificio de este hombre allí, ¿qué tal Jesús allí? Diciendo, a ver, ¿voto más sangre? ¿Cuánto? ¿Quién paga por más? No, fue un darse de la misericordia de Dios. Entonces nosotros no vivimos del culto, ni nuestras comunidades viven del culto. Tercero, estamos de acuerdo con la ordenación de mujeres al sacerdocio. Si bien hay una discusión teológica alrededor de este tema, hay una realidad también histórica. Jesús nace en medio de una cultura machista, judaica, donde la mujer no contaba ni podía contar. Pero Dios no le hace juego a esa realidad religiosa del pueblo preferido de él, sino que él hace vale de una mujer, de una mujer de nuestra raza, de una mujer como mi madre, de una mujer como mi hija, como mi esposa, como mi prima, como tu esposa, bueno, nuestras madres. Una mujer del pueblo. La saca de la situación del pecado original, la libra del pecado original y la hace que sea en ese vientre de esa mujer donde se fecunde la misma divinidad. ¿Sí? Y permaneció allí esa divinidad. Esa sangre que Jesús vertió en la cruz que nos liberó a nosotros, era la sangre que corría por las venas de María. Entonces se valió de eso. Y para acabar de completar, el segundo más grande acontecimiento de la cristiandad, porque fueron dos, primero este de la encarnación, el segundo que fue de la resurrección, no se lo quiso mostrar para que lo viera primero Simón Pedro, que era la cabeza de los apóstoles, ni ninguno de los apóstoles, sino que fue una mujer, María de Magdala, María Magdalena, esa fue la primera mujer. Entonces los dos acontecimientos grandes de la cristiandad, la encarnación y la resurrección, el protagonista fue la mujer. Entonces, sobre eso comienza nuestra discusión. ¿Por qué excluir a la mujer? ¿Por qué tenemos que seguir pegados a una cosa? Además, ver otra cosa, ¿no? Los cultos religiosos cristianos. Nosotros vamos a cualquier templo católico y comienza a contar cabezas, cuente cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Casi que podríamos decir que eso también, en cuando no tendría pues un fundamento, pero ahí nos demuestra. La mujer es más entregada, más piadosa, claro, más piadosa. Yo en mi tiempo de sacerdocio no he celebrado sino dos misas, donde en una había mayoría, en ambas había mayoría de hombres. Entonces me demuestra de que siempre la mujer ha estado más pegada al culto y es más efectiva. Miren el trabajo de las religiosas. Vaya vea usted esas monjitas vicentinas, por ejemplo, que es admirable el trabajo que hacen las hermanas vicentinas con los pobres. Mujeres que están en veredas donde el sacerdote puede ir una vez al mes y allí mueren personas sin sacramentos por el capricho, digámoslo así, o por todo un estudio teológico y no una necesidad pastoral. ¿Cómo es que una mujer de esas, entregada a los pobres, entregada y sirviendo a los pobres, esa y otras muchas comunidades, pero hablo de esas, que las adoro inmensamente y cómo es posible que no pueden prestar un servicio sacerdotal. Entonces son cosas, eso. Y lo cuarto, la cuarta diferencia grande, es que nosotros leemos el Evangelio desde la teología de la liberación. Y no se asusten ustedes, la teología de la liberación no es nada revolucionario. Si es el término revolucionario que se oye en la calle. No, es revolucionario en el sentido de que se lea a Jesús en la pureza misma de su Evangelio. La opción preferente por los pobres. El que la iglesia debe estar al pie de los pobres en sus luchas, en la reivindicación de sus derechos. Y aquí viene el gran problema por el cual este video y otros han salido y las posiciones en nuestras homilías. Hay que hablar del ser humano. Del ser humano necesitamos hablar. Necesitamos hablar de ese ser humano, de esas condiciones que tiene el ser humano para vivir. Es importante y es determinante que el ser humano viva en mejores condiciones. Y cuando hay condiciones que impiden al ser humano su realización plena, ese es el pecado social del que nos hablaba el Beato Papa Pablo VI. El pecado social que es el pecado de la complicidad y de la aceptación de todo aquello que impide al hombre su realización plena. Bueno, padre, entrando en el tópico que nos trae a dialogar con usted, por lo menos desde el punto de vista de la coyuntura, hablemos un poco del video que usted distribuyó, moto propio, grabado por usted mismo. Aquí está el mecanismo mediante el cual usted mismo graba su video y lo distribuye por iniciativa personal. En otras oportunidades usted también ha formulado unas críticas muy fuertes al expresidente Álvaro Uribe. Fue muy crítico también del presidente electo Iván Duque. Uribe participó muy activamente haciendo uso de sus derechos políticos en la campaña de Gustavo Petro Urrego a la presidencia de la República. Está al lado de las comunidades y es un crítico del establecimiento. Y usted mismo asume esas posiciones y las graba y las distribuye. ¿Cuál fue la motivación coyuntural específica que lo llevó a este video último que ha causado un gran debate, una gran polémica por las fuertes denuncias que usted hace contra el senador Álvaro Uribe? A ver, te comento. Yo tengo por costumbre a mis abonados de WhatsApp enviarles todos los días la reflexión del Evangelio diario. El Evangelio de Jesús no es para un Evangelio abstracto, hablar de un Dios por allá místico, todo eso. No, no, no. El Evangelio tiene que pisar tierra y tiene que estar aquí abajo, pisar, sentarse. El Evangelio es un hecho diario de vida. Usted no me lo cree pero se lo voy a decir, mi querido amigo periodista. Tú eres un Evangelio de Jesús. El amigo camarógrafo que está aquí es Evangelio de Jesús. El joven que está aquí es Evangelio de Jesús. El Señor que pasa por la calle es Evangelio de Jesús. Todos los días el Evangelio se está escribiendo en la vida de cada hombre. Evangelio es buena noticia. Si tú haces el bien eres un Evangelio que estás brillando. Entonces nosotros vemos el Evangelio desde una realidad del hombre. Es una teología que se sienta en la realidad del hombre latinoamericano y en particular del hombre colombiano. Entonces encontramos que hay una serie de situaciones que vive la patria, que vive el país de dolor, de muerte, de injusticia social, de desigualdad, de destrucción del medio ambiente que está bordeando ya unos límites inmensos. El viernes veía yo una cosa, estas manifestaciones y a alguien le comenté conmigo, creo que era una religiosa que en el momento que andaba con una religiosa en la marcha. Le digo, esto nunca se ha visto. Que 15 días después de unas elecciones la gente salga a las calles. No convocada por los medios de comunicación. Porque los medios altos de comunicación, los medios del poder económico, no hicieron invitación a eso. Las mutaciones de redes sociales, fueron ustedes el periodismo independiente que nos colaboró con eso. Y fue el pueblo por sí solo. Que eso lo tiene que saber el régimen. Miren en qué grado están. Porque bien saben ellos que los famosos 10 millones 300, eso quedaría reducido por ahí a 4 millones. Y quizás a menos. Porque ahí están los engañados. Aquellas pobres personas colombianas que les mintieron y que les dijeron que si el señor, otro candidato, era presidente. Entonces, comenzando por cosas tan abominables que se oían en el norte del valle. Van a matarnos a los curas. Que nos van a tumbar los templos. Las cosas más absurdas y más estúpidas del mundo. Que Petro es ateo. En un país que no es cristiano ni es católico. Porque si este país fuera cristiano y católico, aquí no se mataba a nadie. Aquí eran honrados los políticos. Aquí los curas éramos muy respetuosos. Aquí los médicos éramos entregados. Serían entregados a servirle a los enfermos. Aquí los abogados no le jugaban sucio a nada. Aquí todo mundo sería de bien. Si fuéramos verdaderamente católicos. O cristianos, como se dice. Entonces, con un país de doble moral. Entonces, un país que ya está cansado. Porque es que yo estoy, yo me cuento entre los que ya estoy y me lo escuchan ustedes. Mamado, definitivamente. Mamado de ver tanta injusticia. De ver tanta corrupción. De ver tanta mentira. Y ahora de volver a la época de la muerte. Hoy aquí aprovecho para algo. Doctor Juan Manuel Santos. Muchas gracias a usted. De corazón gracias. Usted se la jugó toda por la paz. Gracias por las personas que se lograron salvar. Gracias a ese proceso de paz. En medio de que, de todos los, los, los contratiempos y de todas las cosas. Si, fue un país, es un país que no cabe en la reconciliación. Yo, entonces, mirando eso, mirando cómo desde el 27 de junio, cómo desde el 27 de junio, el país vuelve a escuchar masacres. La masacre de Argelia, Cauca. Mire, a mí no me importa si eran narcotraficantes. Porque ya a ustedes, como gobierno, no se les cree nada. Yo no les creo nada, pues, por supuesto. No sé si eran narcotraficantes. Si serían guerrilleros o si serían paramilitares. Eran ciudadanos. Eran seres humanos. Es que eso es lo que me emberraca. Que eran seres humanos. Es que, ¿cómo es posible que justifican en las redes sociales? Pero es que eran guerrilleros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que ni un guerrillero, ni un paramilitar. Y si es que me están diciendo a mí que favorezco a la guerrilla. No, señor. La vida de cualquier paramilitar se debe respetar. Como se debe respetar la vida de un guerrillero, como se debe respetar la vida del pecador y del santo. Entonces, yo me siento ya al colmo. Ya no soporto la atención. Ya me indigna prender. Yo ya soy uno que, llevo 15 días que no veo un noticiero de televisión. Porque me da rabia. Oír a Caracol y a RCN, semejantes pulpos de la vulgaridad y semejantes pulpos de la mentira y del engaño, engañando a este país. Y haciéndole el juego a un Estado que es totalmente indolente y totalmente al margen de una realidad de un Estado social de derecho. Entonces, eso me lleva a que digo, bueno, yo lo pensé. Bueno, aquí le voy a hablar, claro, alguien le tiene que llevar al doctor Uribe y al doctor Duque lo que les voy a decir. Y se los digo interpretando la voz de mucha gente. De mucha gente. No es de los petristas. Allá habían uribistas. Allá había uribistas. Allá marchando. Gente que votó por el centro democrático. Marchando porque aquí en Colombia no puede volver la guerra y la muerte. Y el proceso de paz no lo pueden desbaratar. El proceso de paz tiene que seguir adelante y hay que hacer la paz con el ELN. Y hay que llamar también, de una vez, llamar a las Bacrin, al clan del Golfo, a todas esas organizaciones de derecha, también quieren entrarlas en un proceso de paz. Aquí hay que reconstruir el país, pero sobre la base de un proceso de diálogo. Aquí no es de muerte. Eso ya quedó probado que no nos sirve. A Uribe se eligió porque nos iba a traer la paz. Y cuatro años. Y engatusó a la gente con otros cuatro años. Y a través de la yidispolítica se hizo reelegir con la corrupción. ¿Y cuál fueron los del exterminio o el acabar con la guerrilla? Exterminar cerca de... No se sabe si fueron tres mil o diez mil. Hay unas investigaciones que hablan de diez mil, otros de cuatro mil. Pero en todo caso, dos colombianos que hubiesen sido falsos positivos. Eso es horroroso. ¡Horroroso! Eso es demasiado horroroso. Entonces eso me llevó a la decisión de mandarle ese video directo y claro. Y sin miedo. Yo no tengo miedo, bendito Dios. El miedo lo tienen los que me rodean, los amigos, la gente que me quiere. No, yo no tengo miedo. Yo le tengo miedo, ¿sabe a quién? A este que está aquí arriba. A la Eucaristía. Y yo doblo rodillas ante esa Eucaristía y ante un pobre. Ahí sí me le arrodillo a un pobre. Pero a mí, a estas cosas no. Yo sé que tengo que morir, por ejemplo. Entonces, ¿por qué miedo? Pero sí tengo que predicar. Yo no me puedo quedar callado. ¿Qué tal el día que yo muera irle a dar cuentas a Dios? ¿Te quedaste callado con tanta injusticia? ¿Qué dijiste de la muerte de tantos hermanos en la tierra? De la destrucción del planeta y del medio ambiente. Es que eso es evangelio. Esto no es política. Que yo milité y que milito en la Colombia humana. Sí, señor. Y me siento muy bien allí. Y voy a seguir también de una vez se los advierto. Yo sigo a Gustavo Petro. Y sigo la izquierda colombiana y las ideas de la izquierda cuando esas ideas estén acordes con eso. La paz. Cuando estén acordes con la equidad y con la justicia social. Y donde un movimiento me haga saber de que aquí cabe el que es uribista, el que es de derecha, pero también cabe el que es de izquierda o el que es de Petro o el que es del que sea. Escuchemos unos segundos. ¿Qué fue lo que grabó el padre Arango? Para después comentarlo con él. Porque desgraciadamente, cuando uno es tan malévolo como usted, señor, Dios mío, qué horror. Padre, ¿usted no teme después de estos fuertes señalamientos? Cada quien tiene que responder ante Dios. Yo en mi vida nunca he tomado un arma. Estas manos nunca han tenido un arma. Porque papá me enseñó que uno de hombre nunca carga un arma. Que un hombre de bien nunca carga un arma. Ni para defenderse. Nada, no hay, no tengo por qué. No tengo por qué tener enemigos. Si en este país decir la verdad le cuesta la vida, pues mártires hay de para atrás. Jaime Garzón, ¿sí? En el tiempo, en el campo del periodismo y del humor, que es lo más triste, ¿cierto? Y tantos y tantos. Y todos estos líderes sociales, todos estos pobres líderes sociales de Ituango que están denunciando lo de Ituango, todo esto, todo el que denuncie corrupción, aquí lo matan. Eso será el problema de ellos. A mí no me da miedo. Ahora, si lo hacen, pues bueno, si lo hacen de una vez y que quede aquí grabado y cuando suceda, te ruego el favor que lo tires por todos los lados. Los perdono de corazón. Pero sí les pido el favor. Si me matan a mí, nunca más vuelvan a matar a un solo colombiano o extranjero en mi país. Padre, ¿cómo hacer para que esta mayoría que se expresó en las elecciones del 17 de junio no se convierta en un fundamento, en una base para retroceder a los años de la guerra, de las masacres, de la proliferación de los falsos positivos? ¿Qué es lo que se está temiendo ahora con esta oleada de crímenes? ¿Cómo hacer para que la sociedad colombiana revierta esa posición tan negativa que ha venido evidenciando un sector importante de esa sociedad que no se puede desconocer y que se expresó en las urnas? Bueno, lo primero es tener a Dios. Cuando yo no respeto a Dios, yo cojo un arma, mato. Cuando yo no respeto a Dios, cojo una partida presupuestal y la uso en otras cosas. Cuando yo no creo que creo en Dios, yo le entrego los terrenos más hermosos y productivos a un consorcio extranjero para que lo explote y para que se explote el petróleo y se haga todo el daño ambiental. Lo primero es tener a Dios. Si yo tengo a Dios y leo el Evangelio de Jesús con la serenidad, encuentro que la clave es el amor. La clave es el amor. Aquí lo primero que tenemos que hacer es una sanación nacional. Aquí lo primero que se debió haber invitado a todo esto es a las iglesias y a las confesiones. Pero ¿qué pasó en las mismas iglesias? La iglesia católica romana, que es nuestra iglesia madre en Colombia, en nuestra iglesia madre, aquí en Colombia, ¿cuál fue el único obispo que se paró y dijo votamos por el sí a la paz? Fue y tiene nombre propio, el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve. En el resto de la conferencia hicieron lo de Poncio Pilato. Lavarse en las manos y decirle a los fieles que votaran a conciencia. Es decir, gano con cara y gano con secho. Y dejaron solo al arzobispo de Cali, hombre admirable, pastor, pastor. Óiganlo pues, es un pastor, es un padre y es un guía. Los galerpanos lo respetamos inmensamente, inmensamente porque es un hombre cuya voz se hace sentir y que sí ha estado en los procesos sociales de Cali. Pero tenemos que empezar por una conversión, tenemos que buscar a Dios, cada uno su Dios y el que dice ser ateo, vivir su ateísmo haciendo siempre el bien. Entonces lo primero es perdonar. El gran problema de no hacerse la paz es la falta de perdón. ¿Sí? Aquí buscamos, y entre otras cosas, es bien gracioso, ¿no? Hablamos de que, por aquí rezamos, ¿no? Con esta yo saco la camándula y rezo la coronilla y la misericordia y el santo rosario y voy a misa, ¿no? Y por aquí estoy mandando mensajes donde incito a que, y digo que Julano es comunista, que hay que acabar con esa guerrilla, que hay que acabar con no sé quién. Aquí hay que acabar la guerrilla, pero también hay que acabar el paramilitarismo. Aquí no debía haber sino la institucionalidad, o sea, el ejército y la policía nacional. Y deben ser hombres pulcros y rectos. Yo sé que el ejército tiene hombres pulcros y rectos y la policía también, pero sé que entre ellos también hay unos muy malévolos, hombres de mal proceder. Como ocurrió precisamente, padre, el viernes de la semana pasada, cuando una patrulla de la policía sacó a la fuerza con arbitrariedad a Adriana España, una lideresa del sector del Jarillón, de Brisas del Cauca, que está, se encuentra en estado de embarazo. Yo pensaba, seguramente también el padre pensó en esta situación para producir ese video en el que mostraba su dolor y su indignación con todo lo que está ocurriendo. ¿Tuvo que ver esa situación tan indignante? Claro, yo estoy indignado hace rato con el tema del Jarillón. Es que tú no sabes las cosas que hay detrás de eso. Esto es una podredumbre. El plan Jarillón es una podredumbre. Y es un engaño a Cali. Y es un engaño inmenso. Allí hay de todo. Qué pena me da, pero allí hay de todo. Mire, a mí me indignó inmensamente saber lo de Adriana. Y ver sobre todo esas imágenes. Y ver una policía como maltrata a una mujer. Qué falta de hombría. Ahora, también miro el otro lado, porque uno no puede ser. Si a un policía lo agreden, se tiene que defender. Porque ese es un ser humano. ¿Cierto? Pero ¿por qué la respuesta de la derecha? Allá va un funcionario delegado de un inspector de policía. Y es el que da órdenes. Por Dios. Santo bendito. Yo no sé si ese señor es secretario o quien sea. ¿Qué diablos es? No sé. No sé. En todo caso, una persona va y da órdenes. Y van y arbitrariamente van a atropellar a la gente. La gente del Jarillón les sale. La gente quiere salir. Se están reclamando eso unos derechos. Unos derechos que se los dio la misma clase política. Históricamente. ¿Por qué están las gentes en el Jarillón? Aquí se ha manejado de parte de los políticos. Y hablo de los políticos liberales y conservadores porque era de esas épocas. En que cada uno en su turno para sostener su guarida o perdón su guarismo electoral. Perdón es la palabra guarismo. ¿Sí? Le conseguían votos aprovechándose de la pobreza de la gente. Aquí se aprovecharon de los resultados de la violencia política de los años 50. Cuando la gente comenzó a emigrar a estas ciudades de miedo de los liberales o de miedo de los conservadores. Cada uno en su sector. Entonces se fueron asentando en lo que construyó la CBC como un canal. Unos jarillones para evitar las inundaciones de la ciudad. Y eso lo vieron buen. Yo me lo voy contigo en este momento para el Jarillón del río Cali y del río Cauca en Floralia. Y tú vas a ver que tienen alumbrado público. Tú vas a entrar a las casas y tienen energía. Tienen agua potable. Lo único que no tienen es gas domiciliario porque el gas llegó hace poco a nuestras ciudades. De resto tienen todos los servicios. Telefonía. Algunos tienen escrituras. Oiga eso. Escrituras. Algunos. Oiga esta otra. Pagan catastro. Entonces si el Estado fue permisivo con eso. Permisivo. La respuesta del Estado es reubicar. Perfecto. Si hay unos riesgos como que eso no es cierto. Pero si hay unos riesgos allá. Reubiquemos. Pero reubiquemos las familias en las mismas condiciones de tejido social que tienen. Es que eso es lo que se está reclamando. Que le entreguen sus viviendas en las mismas condiciones que le entreguen. Que le respeten sus economías que tienen productivas. Entonces lo que no ha medido la oligarquía caleña, la casta caleña, es que esto va a traer un problema social de gran dimensión para Cali. Me parece grosero. El señor Sá. Y no me lo quiso contestar en Telepacífico en un programa amaneciendo en días pasados. Eso si no lo quiso contestar. ¿Cómo es que trata a las gentes de los jarillones de ser una guarida de ampones y de gente? Eso lo hizo en el periódico El País en el mes de enero o febrero de este año. ¿Cómo así que la gente que en el jarillón es un lugar donde la gente es mala o son sitios de expendedero de droga? Aquí hay sitios más peligrosos. Esos altos barrios de la oligarquía donde ellos viven. Esos son los sitios peligrosos. Esos son los que roban la ciudad. Allá está la amponería viva de la ciudad. Ni siquiera en el Calvario, hombre. Allá es donde está lo peligroso. Es la casta política. Entonces eso es un oprobio. Lo que está sucediendo con el jarillón indigna. A mí me indigna. Perdóneme, pero a mí sí me indigna eso. Ahora, yo hablo porque esa es mi comunidad. Y así estos hermanos de Brisas del Cauca no estén donde está mi parroquia, pero son mis hermanos. A mí no me importa. Y yo no soy sacerdote de 10 cuadras. Yo soy sacerdote de todo un mundo. A donde yo vaya a ser el sacerdote. ¿Puedo hablar con Adriana Español? Sí, he tenido contacto con ella telefónico. Hemos estado conversando, sí. Está bien, pero sí fue muy maltratada. Gracias a Dios no perdió su criatura. Eso, esa actuación de la fuerza pública. Por supuesto que el policía recibe órdenes. El jefe de la policía es el alcalde. El señor alcalde tiene que contestar de esto. Pero él nunca contesta. Él llora. Llora, pero le cuento, señor Armitaz, que llora más el pueblo viendo la tristeza de una ciudad con un alcalde que no tiene calzones. La seguridad se fue al piso. Aquí todo. Aquí no hay oportunidades para nada. El señor es un hombre bueno porque yo creo que Armitaz, como tal, es una persona buena. Pero esto necesita en la alcaldía un hombre que gerencia y que sea berraco. Y que sea muy respetuoso de las comunidades. Yo aquí, otra vez, por todos los lados le he dicho, lo invito a mi capilla para que se reúna con la gente. Mira, el plan Jarillón está funcionando desde hace como 6 años. Hace, ese tiempo hace que lo conocemos, que sabemos que existe. Nos cansamos de invitar a Rodrigo Guerrero. Nunca fue. Nos cansamos de invitar a Armitaz. Se le ha invitado. Venga y nos escuche. Nada. Entonces, queremos es que nos escuchen. Pero el problema allá es muy delicado y muy grave para la ciudad. Claudio Borrero, una de las personas que más sabe de Jíos en nuestra ciudad, ha denunciado a lo largo de muchísimos años cómo la clase dirigente se ha quedado con grandes extensiones de terreno en nuestra ciudad. ¿Usted qué opina frente a ese fenómeno? Es lo que pasa en el país. Aquí el país se los roba las cuatro familias. Eso pasa. Todo. Vaya pregunte de quién son muchos terrenos de muchos ingenios. ¿Y cuándo consiguieron esos ingenios, esos terrenos? En la violencia política. ¿Ves? En la violencia política. Es decir, aquí lo que hay es una necesidad urgente de reconciliación. Por eso hablo de la reconciliación. Me parece básico el perdón. Aquí tenemos que perdonar. Y para empezar, yo le pido perdón al señor Uribe si se sintió ofendido. Pero le dije lo que siento y no solamente lo que siento yo, lo que sienten miles y millones de colombianos. No solo los ocho millones que votaron por Gustavo Petro. No solo esos. No solo esos ocho millones. Sino los otros millones. Muchos incluso de los que votaron por él. Porque es que te digo algo. No es que el centro democrático sea malo. No es que la gente del centro democrático sea malo. Lo que pasa es que su dirigencia sí es muy mala. Porque en el centro democrático el militante, yo nunca me refiero al militante. Mucha gente del pueblo. Sí, claro. Por convicción, por una tradición de derecha, por miedos. Por engaño. Por engaño. Porque se dejaron creer. Como el cuento del plebiscito por la paz. Pues si eso fuera en un estado social de derechos, eso estaba demandado y caído hacía mucho rato. Porque eso fue a punta de engaño. Nos engañaron totalmente. Padre, hemos visto al llegar a su lugar de residencia en un barrio popular de Cali, además muy tradicional, de muchísimos años de creación, el barrio Alfonso López, tercera etapa, pues una gran cantidad de víveres, ¿no? Eso es para un trabajo comunitario que usted realiza. Sí, yo tengo una pequeña obrita que es un comedor. Se llama Beata Sor Rosalía Randí. En un colegio de aquí de Cali, en el distrito de Agua Blanca. En ese colegio tengo ese comedor. Ahí se le da almuercito a 80 niños. ¿Cómo sostengo ese comedor? De dos maneras. Cuando yo salgo a celebrar eucaristías por fuera de mi parroquia, se pasa la bolsita, se recoge la ofrenda. Con eso voy reuniendo plata. Y hay personas de mi, no de mi iglesia, porque los de mi iglesia sí son bien pobres, pero hay personas en la ciudad que conocen la obra, que me conocen a mí de hace tiempo y me ayudan para sostener ese comedor. Entonces lo que tú viste es el producto de lo que tengo ya para despachar de mercado. Entonces se sostiene con eso, con esas ayudas de personas que me colaboran para poderle dar comida a esos hermanos, a esos niños. Para terminar, Padre Arango, ¿cómo ve usted el futuro de nuestro país con toda esta crisis que se ha generado? No ha empezado el nuevo presidente y ya hay toda una situación social muy crítica. ¿Cómo ve el futuro de nuestro país? A ver, el futuro, si nos vamos a esos adagios de los viejos, si entre el 17 de junio y hoy van veintipico de... ¿cuántos es los asesinados? Veintidós. Veintidós. Si eso ocurre entre estos días y es el desayuno, yo pregunto, ¿qué va a ser el almuerzo a partir del 7 de agosto? ¿Sí? Además, a no ser que Iván Duque tenga la interesa de hacer lo que hizo Santos. Pero yo no creo porque es un... ¿Usted cree que Duque puede corregir? Pero se tiene que apartar de Uribe. Eso sí, para medio corregir, como hizo Santos. Medio corrigió, pero apartándose del doctor Uribe. Porque si es siguiendo las instrucciones del senador Uribe, aquí vamos a seguir en lo mismo. Y peor, se nos avecinan momentos muy duros. Gracias a Dios ya FARC prácticamente no tenemos. Hay unas disidencias que ojalá no se crezcan con todas estas cosas que están pasando. Y yo llamo a esas disidencias a que se unan a ese proceso de paz. Y le pido desde aquí al ELN, únase al proceso de paz. Y le pido al gobierno que llame a las Bacrin y a todos esos grupos de derecha que están insurgentes a que también se sumen al proceso de paz. Entonces, no falta y no la voluntad política. Es que aquí no hay paz porque no nos dejan los políticos hacer la paz. Acá hay que aprobar una ley en relación con eso. Por ejemplo, la justicia especial para la paz. Eso tiene que funcionar. Aquí necesitamos saber la verdad. Pero no nos gusta la verdad sino cuando la diga la guerrilla. No, aquí necesitamos la verdad de la otra. Porque aquí hay víctimas de lado y lado. Aquí la guerrilla mató, pero también mataron los paramilitares y mató el Estado. Mató el Estado. No en legítima defensa del Estado, sino en un uso elevado. Porque los falsos positivos no son más sino una muerte del Estado. En la que quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. No todos los militares tienen que ver con eso. Ojo con eso. No todos. Pero sí hubo unos militares que tuvieron que ver con esos hechos. Y que deben ser sancionados y que deben ser penalizados. Como debe ser penalizada la guerrilla. Como debe ser penalizado los paramilitares. Si cometieron. Ahora, si confiesan, perfecto. Tiene que haber un espacio de la reconciliación. Tiene que haberlo. Pero para todos. No para unos. Es que el señor Uribe pretende un espacio de reconciliación. Pero solamente donde yo sea el beneficiario. Ahora, y todos sabemos. Yo quedaría contento con que se judicializara el senador Uribe. O se hiciera un proceso penal con el senador Uribe. Y que al final nos dijeran. En verdad, el senador Uribe, el presidente Uribe. No tuvo nada que ver en eso. Sale limpio. Él no fundó las convivir. Él no participó en negociaciones que deterioraron el patrimonio del país. Porque presuntamente eso es lo que se dice. Eso sería genial. Entonces nos da la tranquilidad. De que tenemos unos gobernantes honestos. Limpios. Que todo fue mentira. Pero cuando se impide que se investigue. Mira, una parte de la indignación. Y perdona que me devuelva porque me faltó decirlo. De mi indignación. ¿Cuál fue? En plena campaña. De la primera vuelta. Un personaje del país que se llama Popeye. Que fue uno de los bandidos más peligrosos al servicio del cartel de Medellín. ¿Cierto? Sale como señor. Un año antes en una marcha. ¿Sí? Anticorrupción que convocó los que han hecho corrupción. Que eso es lo más contraproducente. Y sale muy campante. Hay un video donde una dama que participa en eso. Le pide que se retire. ¿Y cómo es este país de triste? Que defienden a Popeye y ofenden a la dama. ¿Cómo es posible que el señor Uribe, que si es, si él no tiene nada que ver con paramilitarismo. Si él no tiene nada que ver, si él es tan puro y santo con esa carita de seminarista pobre que tiene. Si lo es así, entonces, uy carajo. Yo de él me paro y saco un Twitter, porque él no habla sino por Twitter. Entonces saco un Twitter y desconozco. El señor Popeye no hace parte de mi organización. Sus pronunciamientos no encarnan el pensamiento del Centro Democrático. Eso me indignó. Y me indignó que el lunes pasado supiéramos la triste noticia de la masacre de Argelia. Y por supuesto que se conoció también paralelo la noticia de que el senador Uribe se cayó de un caballo y se rompió una costilla. Lamentable, porque tampoco es, ni más faltaba. Él es un ser humano y se respeta su vida. Por supuesto, yo sí no me alegro de eso para nada. Es un ser humano. Pero ¿cómo es que es noticia? ¿Y cómo es que es una noticia de gran impacto eso? Y no es noticia una masacre. Una masacre de siete personas que finalmente ese día no fueron siete y no nueve porque mataron dos líderes sociales también en distintos lugares del país. Nueve personas que mueren asesinadas, ¿cierto? Por las fuerzas oscuras del Estado. Y las fuerzas oscuras todos sabemos quién es porque están saliendo los panfletos amenazantes. ¿Cómo es posible que el senador Uribe, ahí si no lanza sus Twitter, y que el señor presidente electo, que entre otras cosas no es presidente, no lo considero es presidente, no fue electo limpiamente. Yo sigo creyendo que las elecciones se las robaron a Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo es posible que se guardan total y hermético silencio? Y esa joyita de Duque saca un Twitter lamentando, por supuesto, lo entiendo, saque ese, pero saque también uno condenando la muerte de esos siete ciudadanos de Argelia, en Argelia, Cauca, que no eran de Argelia sino del Tambo, Cauca, del Tambo, Cauca. Y esos otros hermanos que cayeron ese día. ¿Por qué esos muertos? Entonces, sí le creo lo que un día, por allí en las redes sociales, el señor Uribe expresó. Que aquí en Colombia hay muertos malos y muertos buenos. Aquí no hay ningún muerto, ningún muerto es malo. Ningún muerto es bueno. Aquí la muerte es el dolor de un pueblo. Entonces, a mí me indignó eso también, me indignó. Es que son atrevidos y descarados. Es que ya es el colmo. Si no opina de eso, a eso era que lo estaba, ese era mi fin, que se pronunciara. ¿Sí? Y me sorprende el periodista de la W Radio que me dice, ya el presidente electo se pronunció esta mañana. Y le digo, pero esta mañana, apenas, apenas esta mañana, apenas hoy, ayer apenas se vino a pronunciar ese señor. ¿Sí? Eso es un pronunciamiento que es de ya, en cualquier lugar del mundo. Mira una cosa, España. No sé si te acuerdas del concejal Blanco. Personaje tremendamente recordado. Yo creí que el concejal Blanco era un concejal por allá de Barcelona, de una de las ciudades de Sevilla o de Valladolid. No, eso era de un pueblucho que San Pedro Valle es una ciudad. Un cuatro ranchos, si era el concejal de allá, lo mataron. Y ese fue el empiece para acabarse la ETA. Mire, es que no se necesita. Gandhi, ¿con qué sacó Gandhi a los ingleses de la India? No hubo un disparo, la paz, pacíficamente. No es sino un pueblo con conciencia, es lo único que se necesita. Y como usted lo ha recordado, ese pueblo colombiano a través de las redes, haciendo uso de la Internet y de la modernidad, fue capaz de reaccionar multitudinariamente, no solo en el país, sino en todo el mundo, para repudiar los crímenes y las masacres que regresan a nuestro país. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Mil gracias, mucha bendición para ustedes, un saludo para todos, a todos los colombianos, un saludo de paz, pero de reconciliación. Y me perdonan, pero es que la verdad hay que decirla, hay de mí si no hablo. Gracias, padre. Gracias.